Eso, ahí está el capitán, muy bien, Fabricio, Leonardo, Matías, Camila, Hayumi, María José, muy bien, Aro, ahí está, muy bien niños, ahora sí, niños, ¿están preparados? Ay, no escucha, a ver, ¿están preparados? A ver, yo sé que usted grita mejor, ¿están preparados? Eso, muy bien, sonriendo para la foto, mira, papito, los están mirando, uno, dos, tres, a ver si, la música, eso, eso, vamos Muy bien, lado y al otro lado, lado, al otro lado Eso Vuelta, vuelta, vuelta Capitán, vamos, vamos Soy capitán, soy capitán, soy timonero de un barco marinero Y navegué, 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 que es mi barco venero Eso, eso, arriba, 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 eso, vamos, eso, arriba, arriba, arriba En el mar, arriba, en el mar, en el mar, en el mar, que linda es navegar Vamos, eso, al otro lado, otro, al otro lado, muy bien Eso, 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 vuelta, 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 eso, un lado, vamos Eso, muy bien, niños Volviendo la manito, vamos Vuelta, 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 eso, muy bien Baila, baila, a ver Eso, muy bien, muy bien Ven, niños, marcha acá, marcha atrás Ven, ven amor, ven Acá, todos los papitos nos van a ver Ahí está, muy bien Camila, por acá para que te vea papá Muy bien, ahora sí Vuelta, vuelta, vuelta Eso, muy bien Eso, muy bien Soy capitán, soy capitán Vamos cantando, eh Vamos, capitán, vamos Y navegué, y navegué Vamos, eso Vamos, niños Arriba, 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 eso Muy bien Eso, muy bien Arriba, los brazos, arriba Eso Vamos Para papito con cariño Muy bien Eso Muy bien Eso, todos nos queremos ver su carita Todos queremos verlo, ¿sabes? Partítico Partítico Eso, vamos, vamos, vamos Vamos, de un lado Al otro lado Vamos Eso Eso Vamos Vamos, capitán Vuelta Eso Se acabó Fuerte los aplausos para nuestro niño Soy capitán A ver, se va a coger la manito A ver, la manito para despedirnos de papito A ver, ¿qué le decimos? A ver, capitán A ver, mis Delia Va a escuchar a papito Ya más fácil A ver, uno, dos, tres ¿Qué le decimos? Día, papá Eso Eso Muy bien Feliz día, papá Muy bien, niños A ver, se van despidiendo nuestros amiguitos de tres añitos A ver, su papito, por favor ¿Dónde está su papito? A ver, esa la manito María José Su papito de María José De matiz